Tengo fantasías Tengo que decirte lo que siento Pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te amores por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más Ah, que dejemos por un lado este orgullo Más volverán a empezar Más volverán a empezar Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus fraderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México, México, lindo y querido Si muero lejos Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México, México, lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti